Luego de que Netflix hiciera estallar de gusto a sus usuarios de Latinoamérica con series sobre famosos cantantes, llegó una noticia que dejó a todos con grandes expectativas por ser tan inesperada como emocionante. Resulta que habrá un programa dedicado a la vida de la fallecida Selena Quintanilla que, siguiendo el título del exitoso programa sobre Luis Miguel, se llamará Selena, la serie. La información sobre el próximo estreno corrió como pólvora, pues a pesar de haber pasado ya 23 años de su muerte, sus canciones quedaron como legado de su gran talento, y hasta el momento siguen escuchándose como si hubieran salido ayer. Aunque la fecha del estreno aún no se ha revelado, es un hecho que los fans de la intérprete de Bidi Bidi Bom Bom están muy contentos, de acuerdo con los comentarios enviados a Netflix en su publicación de... Twitter, Bidi 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 bien bien, hoy por fin me he decidido de veras todo mi amor a confesarle arroba netflix la... Gracias, la verdad preferiría un documental, pero bueno a ver la serie a ver qué tal está. Selena es un ídolo espero esté a la altura la serie, y ahora si me morí. Cabe recordar que ya existe una serie sobre Selena en TNT llamada El secreto de Selena, sin embargo, la trama se centró más en sus últimos meses de vida, en la manera en que Selena creció como cantante y sobre todo la pregunta de por qué Yolanda Saldívar mató a Selena. Con información del debate, la tercera y la neta noticias anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.